Todos aquí nos divertiremos Versión en Español, doblajes internacionales en China ¡Cantemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Hi-fi! ¡Cantemos! ¡Hi-fi! ¡Five, five, five! ¡Cantemos! ¡Hi-fi! ¡Five, five, five! ¡Cantemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Hi-fi! ¡Five, five, five! ¡Cantemos! ¡Hi-fi! ¡Hi-fi! ¡Five, five, five! ¡Cantemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Hi-fi! ¡Cantemos! ¡Es hi-fi! ¡Five, five, five! ¡Cantemos! ¡Hi-fi! ¡Five, five, five! ¡Cantemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Hi-fi! ¡Cantemos! ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡Adiós! ¡Suscríbete!